¿Qué tal estilócratas? Ahora vamos a hablar de las chaquetas de mezclilla o camperas como les llaman en algunos lados. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de estilocracia, a ustedes estilócratas y a nuestros amigos y visitantes del canal. En primera, las chaquetas de mezclilla son una de las piezas más versátiles y duraderas en el armario de cualquier hombre. Pueden durar aparentemente para siempre, así que hoy te tenemos 5 tipos de chaquetas de mezclilla con diferentes formas de usarlas. Todo hombre debería tener una en su armario por lo menos, y si aún no la tienes, pues te diremos por qué debes hacerlo. La chaqueta de mezclilla azul oscuro. Es también conocida como la chaqueta drum card. Es probablemente uno de los más clásicos colores que puedes usar en una chaqueta con cualquier cosa. Porque asemeja a la estética primaria de la mezclilla. Este tipo de chaqueta debe ser un poco estrecha y con una longitud perfecta, que puedes usar con unos pantalones de vestir, una camisa. Es un estilo minimalista y semiformal. La segunda chaqueta es la de mezclilla azul medio claro. Chaqueta con una silueta más relajada que la anterior. Lo cual la hace más casual, pues es funcional y más sencilla. Solo tiene una capa de tela, lo cual la hace más ligera y fácil de usar, además de que su diseño de muchas bolsas son de ayuda para guardar pequeños artículos. Es ideal para el verano. Usa esta chaqueta con un pantalón cargo de tono neutro y claro, con una camiseta de manga larga, blanca o colores claros junto a unos tenis blancos. La tercera es la chaqueta clásica de Levi's. A diferencia de la anterior chaqueta, esta tiene el color un poco más desvanecido y que fácilmente puede customizarse si así lo deseas. Una de las chaquetas favoritas para viajar por su sencillez y practicidad. Al igual que la anterior, esta chaqueta queda excelente con camisetas de manga larga de color blanco o colores claros y tenis blancos. Sin embargo, asegúrate que el pantalón contraste con el azul claro como unos pantalones de vestir café opaco o gris oscuro, por ejemplo. En el número 4 tenemos la chaqueta de mezclilla de colores. Un tipo de chaqueta bastante sencilla pero divertida. Sin embargo, si es un negro deslavado a un total negro, cambiará el impacto de tu look por completo. Pues la chaqueta totalmente negra será más limpia y por lo mismo más formal. Mientras que la chaqueta negra deslavada será más casual e informal. Sin embargo, si quieres usar otros colores como el rosa opaco o guinda, uno será para un estilo más streetwear y pop, mientras que el guinda idóneo será para el otoño. Cada color se destina con la intención de un estilo o época del año. 5. La chaqueta de mezclilla con rayas. Esta chaqueta te da más diversión y además te da una apariencia mucho más a la moda que solo la simple mezclilla. Una buena chaqueta con una silueta púlcara, pero que es la más inusual de ver, por lo que hará que muchos vuelvan su mirada hacia ti. Asegúrate de usar este tipo de chaqueta con un pantalón, camiseta y calzado en colores sólidos. Nada de degradados o colores claros. Las chaquetas de mezclilla aparecen en casi todos los armarios masculinos y también en los femeninos, porque hacen que las cinturas parezcan más estrechas y se vean elegantes sin esforzarse demasiado. Así que intenta con este tipo de chaquetas de mezclilla. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook, pues subimos contenidos todos los días. Hasta la próxima, te lo que te das. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.